Los sueños al aire Contigo, jamás te he prometido mi corazón Contigo, quiero abrazar la vida, descubrir contigo Quiero subirme al mundo, sonreír contigo Hay una fiesta y mi cabeza va Baila, la, 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 la contigo Hay una fiesta y mi cabeza va Baila, la, 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 la Las manos al cielo, dos pies para errar No importará dónde irán Se ladran de lejos, es una señal Tú y yo cabalgamos más Jamás di por perdido Mi amor, amor, contigo, 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 contigo Quiero abrazar la vida, descubrir contigo Quiero subirme al mundo, sonreír contigo Hay una fiesta y mi cabeza va Baila, la, 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 la contigo Hay una fiesta y mi cabeza va Baila, la, 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 baila, la, la, la Baila, la, 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 baila, la, la, la Contigo, contigo, que viva la mar Contigo Quiero abrazar la vida, descubrir contigo Quiero subirme al mundo, sonreír contigo Hay una fiesta y mi cabeza va Baila, la, 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 la contigo Hay una fiesta y mi cabeza va Baila, la, 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 la Tus sueños al aire